...ustedes. Les contamos que INNOVUM, la división inmobiliaria del grupo Alesa, realizó la colocación de la primera piedra del Hotel Courier by Marriott Resort y Sunset City, que es un proyecto residencial de tres edificios que se construirán en General Villamil Playas, balneario ubicado a una hora de Guayaquil. El Ocean Club está junto a este complejo residencial y turístico que tiene como proyección estar listo entre 18 y 24 meses. Tenemos más información en nuestro segmento Empresas y Servicios. La compañía promotora INNOVUM construirá en General Villamil Playas el Courier by Marriott Primer Hotel 5 Estrellas en la cadena internacional, proyecto que generará 90 plazas de empleos directos para este balneario. Estamos hoy arrancando con estos proyectos, con esta construcción, que solo se puede llevar a cabo después de que hemos hecho un trabajo en equipo indiscutible entre el sector público y el sector privado. Otra de las propuestas presentadas es Sunset City, que poseerá tres torres conformadas por suites, departamentos y loft. En total, 216 inmuebles. Cada edificio será de 20 pisos. Y a partir de estas primeras piedras, el equipo de trabajo que venimos ideando este proyecto crece de manera importante, porque a partir de mañana habrá movimientos de tierras aquí, movimientos de tierras allá, habrán en los próximos meses cientos de trabajadores que habrán sido beneficiados producto de ese trabajo en equipo, producto de poder sacar adelante ideas donde el sector público pueda apoyar con los beneficios que las leyes nos permiten y el sector privado tome los riesgos que creemos necesarios. En el acto de colocación de las primeras piedras, se llevó a cabo la bendición del proyecto.